Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, el programa de análisis informativo desde el Centro Internacional de Noticias de CB24. Hoy vamos a tocar un tema álgido para los guatemaltecos que tiene que ver con la situación actual, oportunidades y amenazas de la democracia y de los derechos humanos fundamentales en ese país. Comenzamos contándoles que el Comité de Derechos Humanos ha presentado sus observaciones a Guatemala e instó a las autoridades a no politizar la designación de fiscales y magistrados. Vamos a ver esta información. Tras someterse a Guatemala a una cuarta evaluación periódica por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el organismo determinó que el país aún posee muchas debilidades en el sistema y mostró con preocupación los actos de intimidación de los que ha sido objeto el Procurador de los Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones y que motivaron el otorgamiento en 2017 de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, también expresa en sus conclusiones la preocupación por la falta de independencia en el Poder Judicial y la politización de la selección de fiscales y magistrados. El Comité lamenta que debido a la suspensión del proceso de reforma constitucional, el Estado parte no haya podido reforzar la independencia del Poder Judicial. Le preocupa la politización del sistema de selección y nombramiento de altas autoridades judiciales y fiscales y la falta de separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas de la Corte Suprema de Justicia. En el informe, el Comité también externa su preocupación por la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y la no protección al derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También pide al Estado adoptar legislación que prohíba la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El informe es un llamado de atención por la explotación y desigualdades del ámbito laboral y la existencia del trabajo infantil, el aumento de los feminicidios y trata de mujeres y la criminalización del aborto, la cual resulta en un elevado número de abortos inseguros y en procesamientos y condenas a penas excesivas de prisión. Naciones Unidas volvió a resaltar la necesidad de que en el país no queden impunes las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y le preocupa la iniciativa que pretende introducir al país una amnistía general. Pero no todo fueron críticas. La ONU reconoce que el Estado guatemalteca ha adoptado medidas como la política pública contra la trata de personas y de protección integral a las víctimas, la política nacional de la prevención de la violencia y el delito, y la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, así también como la política nacional de la reforma penitenciaria. Bueno, y siempre hemos tenido noticias de la actuación del presidente Jimmy Morales, sobre todo por los escándalos de corrupción que se han girado en su entorno, y también información que tiene que ver con una serie de gastos personales de lujo que prácticamente el gobernante hizo y que ahora las autoridades están señalándolo que debe devolver al erario público todo lo que gastó, por ejemplo, en masajes terapéuticos, en perfumes, en ropa. La Contraloría General de Cuentas guatemalteca ordenó devolver unos 15 mil dólares de los 42 mil dólares gastados tras realizar una auditoría y revisar las pruebas de descargo presentadas por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, quienes tendrán un plazo de 20 días para reintegrar el dinero. En enero de este año, una investigación de un diario local publicó las compras hechas por las AAS para el mandatario guatemalteco. Entre los lujos personales figuraban lentes de marca, licores, masajes y flores. Las AAS realizó las compras con fondos del erario público, hecho que provocó la indignación en este pueblo, donde el 59% de los 16 millones de guatemaltecos viven en la pobreza. Si luego de 20 días el ente de la seguridad no reintegra el dinero, la Contraloría podría actuar ante el Tribunal de Cuentas para exigir los fondos públicos por la vía judicial. El mandatario Morales defendió anteriormente los gastos extrafalarios al asegurar que él no tenía por qué pagar esas compras con su salario. ¿Qué es que yo no tengo que pagarme mi salario? Mire pues, usted tiene que hacer una bonita investigación, preguntarle a los de las AAS en qué se gastó y efectivamente eso es. Entre los gastos hay 9 mil dólares en compra y reparación de un par de lentes de marca, 4 mil dólares en ropa deportiva y licores, 3 mil dólares en lavandería y 500 dólares en champú y gel para el cabello. Además, la Secretaría pagó 6 mil dólares en diversos tipos de flores y 465 más en masajes. Los gastos del gobernante Jimmy Morales incluyen también entradas al cine, libros, artículos de jade, pantalones de mezclilla y pañuelos. Bueno, hoy vamos a estar analizando este tema. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que gastó el presidente. Dice que no lo va a devolver de su bolsillo, mientras la gente en Guatemala está atravesando uno de los más altos niveles de pobreza y de desigualdad, además de que persiste el racismo, la inseguridad. Datos que revelan que el índice de pobreza según la ONU es superior a 60%. Vamos a ver esta nota. Guatemala sigue afectada por la desigualdad y la discriminación estructurales. Así lo afirmaron representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. El coeficiente de Gini, un sistema para medir la desigualdad, sitúa a Guatemala como uno de los peores países del mundo, indica el informe, mientras casi 60% de sus 16 millones de habitantes viven en la pobreza, una cifra que alcanza el 76% en zonas rurales y 79% en áreas indígenas. Según el informe anual de ACNUD, 46,5% de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, el índice más alto de América Latina. El informe destacó que persisten los altos niveles de violencia alimentados por la discriminación, la desigualdad, la facilidad de acceso a las armas, el crimen organizado, la impunidad y el legado de la violencia del conflicto armado. De acuerdo con datos oficiales, el año pasado se registraron en Guatemala 4.553 muertes violentas, 2,4% menos que en 2016, pero los asesinatos de mujeres crecieron 8% al reportarse 662 homicidios. En 2017 se contabilizaron 12 asesinatos de defensores de derechos humanos, así como 4 periodistas muertos de forma violenta según el documento. Otro sector afectado este año fue la comunidad LGBTI con 15 mujeres transgénero asesinadas. También en 2017, más de 24.000 menores de 18 años se convirtieron en madres en Guatemala, la mayoría producto de violaciones en su núcleo familiar. Así están las condiciones en Guatemala, condiciones que vamos a analizar en la próxima parte, porque tenemos hoy dos invitados especiales. Vamos a recibir a Oscar Vázquez, analista político, miembro de la Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Guatemala, y también al señor Mario Polanco, que es miembro del grupo de apoyo mutuo. Con ellos vamos a analizar estos temas y usted también puede participar con nosotros acá al cierre. ¿Qué opina de estos gastos superfluos, de la pobreza en Guatemala? ¿Qué opina también de la situación de inseguridad y de cómo está en estos momentos luchando con la corrupción? Usted puede participar a través de todas nuestras redes sociales, enviando su mensaje, su comentario o sugerencia. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más al cierre. Amigos, y continuamos con esta edición de Al Cierre. Hoy analizando los retrocesos y las amenazas que en estos momentos está enfrentando Guatemala, sobre todo por los escándalos de corrupción y todos los señalamientos en contra del gobierno. Recibimos a Mario Polanco, él es miembro del grupo de apoyo mutuo en Guatemala. Bienvenido, señor Mario. Gracias por la oportunidad de estar con usted. Interesante conversar con usted dos puntos que estamos desarrollando en el programa en el día de hoy. Recientemente fue presentado un informe de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, donde estaba evidenciándose que es mejor no politizar la designación de fiscales y no meterse en el caso de la politización de estos puestos en los nombramientos de estas personas, que sería entonces el encargado de llevar las riendas de lo que es la Fiscalía General en Guatemala. ¿Qué tan dispuesto estaría el gobierno, qué tan dispuesto estaría también la sociedad política en Guatemala de no intervenir en la designación de esta persona? Bueno, mire, creo que es oportuna la recomendación que hace el sistema de Naciones Unidas en este sentido debido a que estamos en un momento crucial, estamos en una especie de quiebre en este momento que puede permitir la continuidad de la lucha contra la corrupción o eventualmente que sea la corrupción la que se adueñe de este alto organismo, como es el caso del Ministerio Público. Nosotros consideramos que hablar de la sociedad política en general como un todo no es correcto porque hay distintas expresiones políticas que funcionan muchas veces representadas en el Congreso de la República que están trabajando arduamente porque haya un Ministerio Público cada vez más sólido, porque se combate a la corrupción, porque haya más transparencia. Son mínimos, son pequeños estos grupos, pero hay que reconocer su existencia. Por otro lado, también los grupos grandes, los partidos políticos grandes, unidos en lo que la sociedad guatemalteca ha denominado pacto de corruptos, son los que tienen la posibilidad en todo momento de incidir de alguna forma en esta elección. Aunque hay que tomar en cuenta que en el tema del fiscal o la fiscal, no es el Congreso de la República el que termina decidiendo, sino, de acuerdo con lo que la Constitución establece, la Comisión de Postulación tendrá que enviar un listado de seis personas al Presidente de la República y ya será una decisión unipersonal, la del Presidente de la República, acerca de quién debe continuar con el trabajo de Telmaldana. Creo que el reto es bastante grande. Pero usted dijo punto de quiebre, ¿no? Importante eso y también alarmante, ¿no? Porque podría entonces cambiarse la historia, como usted lo ha venido destacando, de lo que sería este proceso de lucha anticorrupción. Hemos venido viendo los esfuerzos que se hacen en Guatemala y también los grandes logros que han tenido esta combinación del Ministerio Público con la SICIG y también con los organismos de justicia en su país avanzando para luchar contra la corrupción. Entonces, ¿qué pasaría si se ve ensombrecida esta designación del nuevo fiscal? Mire, yo creo que la preocupación no solo es de la comunidad internacional, no solo es del sistema de Naciones Unidas y de países que apoyan a Guatemala, sino también de las sociedades guatemaltecas. Hay que reconocer que se ha avanzado significativamente la lucha contra la corrupción a partir de 2015, gracias a la presencia de la SICIG y, sobre todo, a la coordinación entre la SICIG y el Ministerio Público. Si esta coordinación termina por una mala administración dentro del Ministerio Público, tendremos una SICIG efectiva, pero sin el respaldo del ente local, que sería el Ministerio Público. Y entonces se puede generar un retroceso. No necesariamente en el sentido de que salgan en libertad los que están siendo procesados, sino un retroceso en el sentido de que ya no se va a continuar investigando otros casos de corrupción, de redes criminales que están insertadas dentro del Estado, por ejemplo, sino que todo quedará tal y como está en estos momentos. Los corruptos que están dentro del Estado continuarán manteniendo poder. Las redes criminales que operan hasta ahí continuarán operando. No se preocupa, porque el presidente se ha convertido en una especie de adalir en la lucha en favor de la corrupción, en la lucha que él libra en favor de grupos criminales. Y eso significa que, eventualmente, el presidente podría hacer una elección conveniente a los intereses que él representa. Fíjense también, profesor, importante preguntarle cómo han quedado, cómo están en estos momentos los casos de corrupción en Guatemala. Cómo siguen las investigaciones, por ejemplo, la más reciente noticia que tenemos es la orden que han dado las autoridades judiciales de la Secretaría de Gobernación que debe devolver todo lo que gastó en, por ejemplo, masajes, también en lujos del presidente en cuanto a vestimenta, ropa. Hemos venido analizando este tema y el propio presidente dice que su bolsillo no lo puede sacar. Entonces, ¿quién va a responder por estos gastos superfluos y por otros casos de corrupción en Guatemala? Mire, yo creo que el presidente podría sacarlos de su bolsillo. El presidente de Guatemala es uno de los mejores pagados del mundo. El presidente de Guatemala gana un poco más arriba de los 20 mil dólares mensuales. Y aún así está usando recursos del Estado para sus fines, para sus gustos personales, licores finos, ropa fina, etcétera, cuando él podría haberse la pagada. No hay justificación para este tipo de gastos. Yo creo que si hay una orden ya de la Contraloría General de Cuentas para que el presidente devuelva ese dinero, seguramente tendrá que devolverlo. Y en todo caso, si no lo devuelve el presidente, pues tendrá que ser la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad, pero no con recursos de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad, sino con recursos de quienes autorizaron esos gastos en favor del presidente. Y fíjense que no terminan los escándalos alrededor del presidente, porque ahora se descubrió que ha estado haciendo uso de una intérprete que lo acompaña reiteradamente a distintas reuniones y le está pagando poco más de 10 dólares al día, solo por hacerle la interpretación del inglés al español. Los medios de comunicación en Guatemala han consultado cuánto es el salario normal de un o una intérprete con una asociación de intérpretes que hay en Guatemala y el salario está alrededor de 200 dólares por día. Entonces ya más de 1.000 dólares por día, alrededor de 1.200 dólares por día, es una cantidad sumamente elevada y siempre es alrededor del presidente. O sea, alrededor del presidente ocurren las cosas menos transparentes. Bueno, excelente, de verdad, profesor. Gracias por este contacto, por todas sus apreciaciones y lo valioso no solo de sus críticas y denuncias, sino del análisis que nos hace en contexto al ser consultado sobre estos temas. Nosotros vamos a continuar con más al cierre. En la próxima parte vamos a conversar con Oscar Vázquez, también analista político de este tema y por eso también vamos a mantenernos en Guatemala hoy en esta edición de Alcierre. Así que quédense con nosotros porque ya volvemos con más. Amigos, continuamos con más de Alcierre. Hoy conversando sobre temas puntuales como en Guatemala, que es uno de los países con índices más altos de desigualdad y donde persiste el racismo, la pobreza, la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos. Esto lo dice el último informe de las Naciones Unidas. Analizando este y otros temas sociales, políticos también en Guatemala, hoy acá al cierre recibimos a Oscar Vázquez, él es analista político y también miembro de la Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Guatemala. Él está acá con nosotros vía Sky. Bienvenido, señor Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias. Fíjese, importante analizar con usted este tema que tiene que ver con el último informe de la ONU, de las Naciones Unidas, que dice hay 60% de pobreza en Guatemala y esto ha venido persistiendo. Parece que no hay cambio en estas cifras. ¿Cómo ven ustedes que está allí prácticamente bien pendiente de la situación que forma parte de instituciones que están haciendo trabajo con la sociedad civil? ¿Cómo ven estos índices de pobreza? Bien, buenas tardes, gracias por la entrevista. Mire, realmente es un nivel alarmante de pobreza la que tenemos y pobreza extrema. Este nivel de pobreza lo venimos arrastrando desde 2014, que fue la última encuesta en donde se midió a nivel nacional y probablemente para ahora sea un poco más, dado que se espera que para este año o el otro tengamos el censo y se estima que ya la población ya va a superar los 16 millones de habitantes. Entonces es muy probable que este cálculo que ahora se tiene de 60% de pobreza probablemente haya aumentado porque las mediciones de Guatemala lamentablemente en vez de ir mejorando en sus indicadores socioeconómicos ha venido empeorando la situación. Entonces lo que está reflejando el informe de Naciones Unidas es lo que lamentablemente está sucediendo hoy por hoy en Guatemala. Fíjense que hemos visto también en las noticias, hemos manejado información sobre también la crisis que hay en Guatemala, no solo de alimentos, sino de acceso a la salud. Por ejemplo, recientemente la Procuraduría de Derechos Humanos le ha dado un plazo de 30 días a las autoridades de salud en su país para tratar de dotar los hospitales con medicinas y equipos porque se está viendo bien grave la situación con la salud. Sí, mire, Guatemala no tiene crisis alimentaria. El problema que tiene es, digamos, que la canasta básica es muy cara y debido a la pobreza que se tiene, pues a las personas pobres pues obviamente les cuesta accesar a esa canasta básica alimentaria y sumado a ello tenemos una escasa cobertura de los servicios de salud pública y el nivel de cobertura de la educación, digamos, se ha ampliado a nivel de primaria pero no logramos avanzar en la educación secundaria. Entonces, si lo vemos, a eso sumémosle que hay, digamos, no hay mucho empleo. Guatemala está graduando de educación media alrededor de 200 mil jóvenes cada año de los cuales muy pocos logran alcanzar un empleo formal. Tenemos más o menos un 57, 58% de población urbana subempleada. Esto significa que solo el resto tiene acceso a una cobertura social básica. Entonces, toda esta suma de factores, pues, digamos, afecta seriamente que el Estado guatemalteco pueda cumplir con la cobertura básica de derechos humanos que se requiere. Fíjese, señor Vázquez, son factores, usted los ha señalado, estos factores parecen ser los mismos que desencadenaron la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996. Esto no lo estoy asegurando yo. Usted acaba de decirlo y es prácticamente lo mismo que recientemente ha asegurado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que hay elementos que desencadenaron esa guerra civil en Guatemala aún están presentes en estos momentos. Mire, lamentablemente es cierto. Tenemos más o menos 60% de pobreza, 24% de pobreza extrema, un índice de desigualdad de alrededor del 56%, el índice de Gini. Entonces, ¿esto qué significa? Porque efectivamente esa pobreza y esa desigualdad, pues, sigue siendo más o menos la misma ¿Dónde queda el gobierno, señor Oscar? El conflicto interno, entonces... ¿Qué hace el gobierno, entonces, señor Oscar, en su país para contrarrestar estas diferencias, estas desigualdades, esta pobreza, el problema que tiene con la corrupción? ¿Qué hace el gobierno? Mire, lamentablemente este gobierno llegó con mucha expectativa. Sin embargo, digamos, a lo largo de estos dos años y pico de gestión, ha perdido el rumbo completamente. No han sabido implementar las políticas públicas que establece la política general de gobierno para contrarrestar o reducir los elevados niveles de pobreza. Los programas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, que debería ser uno de los principales entes llamados a proveer o a paliar la situación de las personas, no ha logrado ejecutar mayor cosa en los últimos años, sobre todo el año pasado, fue muy crítica su ejecución. El Ministerio de Salud Pública no logra ampliar la cobertura. El Ministerio de Educación ha tenido avances significativos, pero aún sigue siendo incipientes para la necesidad de la población. La infraestructura del país está colapsada. Básicamente la prioridad del gobierno es no combatir la corrupción. Es decir, se ha enfrascado en una batalla sorda contra la Comisión Internacional, contra la corrupción y el Ministerio Público, para evitar que el presidente y otras figuras de alto nivel políticas, pues se enfrenten la justicia. Y eso es, digamos, a lo que se ha enfocado el gobierno. ¿Pero usted cree que si hay salida, que si hay una solución para Guatemala? Se ha dedicado a defenderse para enfrentar la justicia. Señor Baque, hay una solución para Guatemala, hay una salida. Mire, en este momento, tenemos que, creo que la salida va a ser de nuevo electoral. Es decir, que esperamos que los partidos políticos que enfrenten el próximo proceso electoral, finalmente comprendan el anhelo ciudadano de lo que se manifestó en el 2015. La ciudadanía ya no quiere más corrupción, quiere oportunidades, quiere empleo, quiere que mejore su situación económica, quiere que disminuya la violencia. Lamentablemente, las principales preocupaciones ciudadanas, este gobierno no las ha atendido, ni los partidos políticos representados en el Congreso. Entonces, creo que la solución va a ir de nuevo por el recambio en el proceso electoral. Sin embargo, esperamos que ahora los partidos políticos se atiendan las expectativas ciudadanas, sobre todo porque en estas próximas elecciones yo considero que va a haber una mayor fiscalización tanto de la prensa como de la ciudadanía. Y aquellos partidos que no tengan o que no comprendan el sentir ciudadano, creo que no van a tener buenos resultados electorales. Sumado a eso, yo creo que Guatemala se está acercando a un momento donde tiene que establecer un diálogo franco, honesto y transparente para determinar qué clase de país queremos y enrumbarnos por esa ruta. Sin embargo, tiene que ser un acuerdo amplio entre los diferentes líderes y sectores políticos que existen en el país para que de verdad, finalmente, después de que los acuerdos de paz, lamentablemente, por falta de una adecuada implementación, no se lograron ejecutar adecuadamente y por eso tenemos la situación que tenemos. Claro. Pues logremos como sociedad ponernos de acuerdo y encontrar un rumbo que nos lleve al desarrollo. Gracias, señor. Oscar Vázquez. A ustedes, gracias. Buenas tardes. Oscar Vázquez, analista político y miembro de la Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También agradecemos a el señor Mario Polanco, el grupo de apoyo mutuo, y a ustedes en toda Centroamérica y el mundo que están bien pendientes de este análisis que presentamos hoy, un poco estudiando las realidades y también los retos, las oportunidades y las amenazas que tiene Guatemala en el actual momento. Gracias a ustedes por compartir con nosotros estos 30 minutos. Nos vemos en una próxima oportunidad, en una nueva edición de Alcierre.